de la ciudad de Villanueva. Arrancamos con información de último minuto. Desafortunadamente, iniciamos con accidentes viales fatales. Una mujer en aparente estado de ebriedad atropelló a una persona de la tercera edad dándole muerte, pero no solo esto, además, provocó daños a la infraestructura pública. Esto ocurrió en el municipio de Villanueva. Vamos a enlazarnos en este momento con Marvin García, quien nos tiene el detalle de la información. Gracias, compañeros, en estudios centrales, ante la mirada de vecinos de esta colonia Villalobos 1, en la 43 calle, donde ellos se encuentran, un vehículo perdió el control, la conductora de este que usted observa, y cayó al principal, bulevar principal del Segma, acá en la zona 12 de Villanueva, como usted puede observar, Ministerio Público y Policía Nacional Civil revisa el maletín, las pertenencias que llevaba la persona detenida. Se trata de la abogada Ingrid Paola Romero Rosales, de 36 años, de acuerdo a la identificación que mantuvo la Policía Nacional Civil en este sector. la persona fue identificada por uno de los nietos, quien se acercó, que al observar las redes sociales, indicó de que se dio cuenta que se trataba de su abuelo, Rolando Herrera, de 69 años de edad, quien salió a caminar, le gustaba el deporte y es por eso que había salido, indicó el nieto, y cuando esta persona, quien perdió el control de su vehículo, del volante, de este vehículo que quedó volcado acá en el volván principal del Segma, pues, ella circulaba por la 34 calle, como usted lo puede observar, y cayó hasta este lugar, llevando, así, arrastrando a esta persona, la víctima, y posteriormente a caer al boulevard, pues, fallece esta persona, quien, como repetimos, había salido a comprar unos repuestos de su bicicleta, y porque también le gustaba salir a hacer deporte en bicicleta, pero hoy dijo que iba a salir a caminar, a sus familiares, quienes están al fondo, ellos, ahí está la esposa, la hija, los nietos, quienes llegaron a la escena y lo identificaron plenamente, por estas personas, quienes lamentan y esperan, han indicado en todo momento que se haga justicia contra la persona, porque extraoficialmente, por parte de la Policía Nacional Civil, así como agentes de tránsito, quienes llegaron, pudieron observar donde sacaron a la mujer, que únicamente sufrió algunos raspones en la frente, indicaron que iba bajo efectos de licor, ya que llevaba algunas latas de cerveza dentro de ese licor también, y acá usted puede observar algunas pertenencias de la que llevaba en el vehículo, la abogada detenida, que ya fue conducida ante un juzgado para poder, ella, solucionar este problema y también dar cuentas de cómo se dio este accidente de tránsito en este lugar. Lamentable la situación, indicaron varias personas quienes se han acercado, quienes están observando en este preciso momento, usted lo lleva en su pantalla, donde inició el accidente de tránsito para caer al boulevard principal, hasta este sector donde nosotros nos encontramos, usted lleva estas imágenes lamentables de este señor de 69 años, quien falleció, quien había salido a hacer deporte y con la esperanza de regresar a su vivienda para poder reparar a su bicicleta y así poder salir en horas de la tarde a probarla y hacer deporte para ver cómo había quedado su bicicleta, eso fue lo que indicó el nieto, quien lo vino a identificar, como repetimos, y dio el nombre y la edad a investigadores y así como al Ministerio Público, quien trabaja la escena lamentable del accidente de tránsito en este sector. Interrumpido el paso de Transmetro en este sector, tuvieron que habilitar otra vía para que pudiera circular en este sector también automovilistas, quienes van hasta la central de Mayoreo, pues han tenido poca dificultad para poder movilizarse y ingresar a este centro de Mayoreo, como usted lo puede llevar, es su pantalla. Aquí continúa trabajando en Ministerio Público, Policía Nacional Civil y ya la familia al fondo de esta persona fallecida con el luto, con el llanto y la desesperación, porque la esposa le gritaba, ¿para qué saliste a correr o a caminar, viejito, si ya me dejaste sola? Gritos de llanto, de desesperación al enterarse y al observar el cadáver de esta persona de 69 años, quien fue arrollado por este vehículo acá en la zona 12 de Villanueva. Marlon Hidalgo en cámara, yo soy Marvin García, regresamos a Estudios Centrales. Gracias. Gracias.